... Miles de personas que se acercaron para ver de cerca al líder de la Revolución Bolivariana en contacto directo con su pueblo, gritaban consignas a favor de la enmienda constitucional al tiempo que explicaban por qué apoyar el proceso revolucionario. Por la misión, por nuestros hijos, por Venezuela, porque él ha sido un presidente excelente que nos ha ofrecido muchas cosas y tenemos mucho que agradecerle. Que salgamos todos hasta el temprano y por el sí, con Chávez todo el mundo. Esa es la manera que le podemos dar continuidad a todos esos beneficios que nos está otorgando el presidente y tenemos que darle una continuidad porque si cambiamos otro modo de gobierno nos puede perjudicar porque muchas de nuestras misiones se van a parar. Las personas presentes durante la caravana les tocó reír, cantar y llorar de alegría al tiempo que agradecen el apoyo que ha otorgado la Revolución Bolivariana a los venezolanos y venezolanas. El pueblo se benefició mucho, manera de salud, educación, vivienda, en todo, y esperamos que con esta enmienda siga así. Queremos seguir que nuestro presidente nos siga apoyando a los pobres, porque sin él no teníamos nada. Ahora tenemos algo. Hacia el futuro, hacia la enmienda constitucional, hacia la vida, hacia el futuro de nuestros padres, entre nuestros hijos y también el desarrollo que vamos a tener sustentable en nuestro país. El presidente del PSV y comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, envió un mensaje a todo el pueblo venezolano. Esta masa tiene que ir a las mesas a votar el domingo 15 para que se convierta en victoria concreta. Eso es el reto y el desafío, todos a votar con esta misma pasión patria. ¡Vamos! Esta gran caravana de la alegría por el sí fue transmitida en directo por el satélite venezolano Simón Bolívar para llegar a todo el territorio nacional. Yuguanipa, la noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!